En estos momentos nos encontramos aquí en las oficinas del ORFIS, en la sesión de la Comisión de Justicia, dentro de la agenda, se está tratando una iniciativa que presenté yo hace algunos días ante el Pleno y que fue pasada a la Comisión de Justicia, a la cual yo pertenezco, que es de la cual yo soy vocal. El día de hoy, 17 de agosto, fue aprobada mi iniciativa. Mi iniciativa de reforma consiste en una reforma al artículo 84 y al 677 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California. Este artículo 84, anteriormente mencionaba para la aclaración de sentencias, que teníamos un término, tanto el juzgador como las partes, de 24 horas para aclarar omisiones o errores que se hayan hecho dentro de la misma sentencia definitiva. Es un término que realmente no alcanzaba para poder hacer las aclaraciones importantes. Entonces, aparte, pues, desventaja alguna de las partes, por un error del juez, ¿verdad?, o por una omisión de parte de los hechos de la misma, porque no se modifica nada, simplemente es omisiones que no haya tomado en cuenta el juzgador en una sentencia, o errores como es el de alguna fecha, por ejemplo, en vez de poner 22 de septiembre del 2017, que el juez por error, ¿verdad?, le haya puesto 2 de septiembre del 2017. Entonces, ese tipo de aclaraciones, pues, no se podían hacer anteriormente en 24 horas. Yo, este, tuve algunas mesas de trabajo con compañeros abogados litigantes, con jueces y magistrados del estado de Baja California, donde coincidimos en que debería de ampliarse este término. El día de hoy fue aprobada mi reforma de iniciativa del artículo 84 y el 677, que habla de los ocho días que tienen las partes para apelar sentencias definitivas, y cinco días habla el 677 para interlocutorias, sentencias interlocutorias. Entonces, ahora sí que se va a ampliar el término, en caso de que haya una omisión o un error, las partes vamos a tener tres días para aclararlas, y a partir de que transcurra ese término que nos habíamos notificado de esa sentencia, donde consideramos que hubo un error, ¿verdad?, insisto, no se modifican los hechos, ni mucho menos, son omisiones, algo que haga falta, que sí decían los hechos. Entonces, vamos a tener los tres días para aclarar la sentencia, y el juez tendrá tres días para dictar su resolución, y a partir de esa fecha de que sean notificadas las partes, empezarán a correr los ocho días que tienen las partes para interponer el recurso de apelación correspondiente. Entonces, también, quiero aclararles que hoy, este día, se aprobó en comisión, vamos a, de aquí de la comisión, se va a presentar esta iniciativa al pleno, con los veinticinco diputados del Congreso de la Vigénito Segunda Legislatura del Estado. Entonces, nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, realmente, porque se aprobó esta nueva iniciativa, y también, de que tengo yo, este, la confianza de que los veinticinco diputados la van a aprobar por unanimidad, en el pleno momento que sea presentada mi iniciativa. Muchas gracias. Yo, de mi lado, una de las cosas importantes sería, pues, ya en el momento de presentar la...